Para Latinos FM, ¿qué respuesta tiene en concreto a la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la sanidad? Bueno, la respuesta yo creo que es bastante clara. Va a continuar todo igual. Cualquier persona que viva en la Comunidad Valenciana va a tener asistencia sanitaria y vamos a buscar la fórmula jurídica correspondiente, pero no va a haber ningún cambio. Aquí todas las ciudadanas y ciudadanos son iguales ante la enfermedad y lo van a continuar siendo. ¿No temen alguna reacción de orden mayor desde la justicia española? Bueno, yo creo que este acto es un acto de inhumanidad y por tanto creo que tendrán que justificar por qué están en contra de que todas las personas tengan derecho a la salud. Presidente, ¿cuántas personas se ven afectadas con esta decisión? En estos momentos hay 23.000 personas que están absolutamente regularizadas y puede haber otras personas que en un momento determinado no se hayan registrado. Seguro que son bastantes más en un momento determinado. Pero en cualquier caso, aquí no puede haber ninguna duda. Vamos a apoyar a aquellas personas que tienen una enfermedad en un momento determinado y aquí hay respuesta para todos. Entonces, los inmigrantes que no tienen la documentación todavía o están en ese proceso de regularización y que tienen esa tarjeta que les entregó la Generalidad, ¿la pueden utilizar? ¿Pueden acudir a los centros sanitarios? Efectivamente, pueden acudir a los centros sanitarios exactamente igual como antes. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con María José Moya, de OdeSalud. Quisiéramos conocer cuál es la posición de un organismo como OdeSalud sobre la decisión del Tribunal Constitucional de retirar el decreto mediante el cual la Generalidad Valenciana le ha venido prestando el servicio de atención en salud a las personas en situación irregular. Bueno, en primer lugar, OdeSalud, no sé si sabéis, es una plataforma que agrupa a 89 entidades de todo tipo, desde migrantes a médicos, incluso abogados, y yo soy la representante de la misma. ¿Qué pensamos con todo esto? Yo recojo un poco la voz de todas estas entidades. Primero, un rechazo absoluto a esta sentencia, fundamentalmente por un tema, porque atenta a un derecho humano fundamental como es la salud. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo. En segundo lugar, porque va a poner en riesgo a miles de ciudadanos y además desoyendo cualquier medida básica de salud pública. Esto puede ser muy peligroso. Y luego, en tercer lugar, es curioso que esta sentencia sea un poco autocontradictoria con ellos mismos. Ellos, en marzo del 2016, dijeron textualmente que el derecho a la salud y la protección de la sociedad no podía estar por debajo de criterios económicos. Y, sin embargo, ahora esto es un tema económico. Cuando no está justificado, porque en ningún caso hay ningún estudio que sustente y que dé números claros sobre que el Real Decreto haya supuesto un ahorro económico para las instituciones públicas. Sin embargo, desde Odosalú sí que podemos certificar claramente que cuando se implantó este Real Decreto se excluyó a muchos ciudadanos. En el informe undécimo que hicimos nosotros, hubo 1.338 ciudadanos que no pudieron tener derecho a la asistencia. Pero esto es una mínima parte, porque esto no es más que la cabeza del iceberg, la punta del iceberg, porque nosotros no recogemos todas las incidencias. La gente a veces lo tiene y no lo denuncia. Y luego también hay otro sector que no aparece por miedo, que no va porque tiene miedo. Y entonces, esto, el número es muchísimo más alto. Luego, además, yo creo que también hay que tener claro que en la Comunidad Valenciana este decreto lo penaliza. Penaliza a todas las comunidades que han querido hacer del derecho a la salud un derecho fundamental de su ciudadanía. Y, evidentemente, esto deja muy claro que el Tribunal Constitucional y, digamos, los políticos, pues van un poco... No hay esa independencia como debería de haber. De hecho, esta sentencia no es unánime. De los 12 componentes, 5 hicieron apuntes específicos. Incluso, algunos de ellos dejaron muy claro que sí que es competencia de las comunidades autónomas el legislar respecto a estos temas de salud. Es decir, en principio, no podemos estar de acuerdo con algo que lesiona a los ciudadanos, que lesiona fundamentalmente a los ciudadanos más vulnerables y que, aunque crea la gente, no tiene ninguna relación. Esto afecta a cualquiera, independientemente de su origen y procedencia. No solamente son emigrantes. ¿De qué manera puede afectar al resto de la población el hecho de que hayan personas aquí que tengan algún tipo de restricción a la hora de acceder a la salud más allá de una urgencia? Pues esto tiene muchas repercusiones. Primero, en la propia salud del paciente, que deja de poder ser atendido y seguido de una forma como debería de ser desde un punto de vista sanitario. Afecta que si esta persona tiene alguna enfermedad de tipo infeccioso y puede contagiar, no hay medidas de salud pública y puede contagiarlo. No voluntariamente, sino por puro desconocimiento. No va por miedo, pongo, por ejemplo, un tuberculoso, por ejemplo, no sabe que lo es y puede contagiar al resto. Es decir, esto puede tener medidas muy graves. Al margen, ya digo, que es una injusticia porque es un derecho humano fundamental. Muchas gracias. De nada. Vale. Muchísimas gracias a vosotros.